Informa la voz del estadio. Entonces quedamos así. Media de carne, media de jamón y queso. No rompan con las de jamón y ananá que después no las come nadie. Informó la voz del estadio. Reinaugurá ya el estadio único de tu casa. Vení a Easy y encontrá todo eso que necesitas para disfrutar el mundial con la libertad de estar de entre casa. Desde un sillón hasta las pilas del control remoto. Easy, junto a la selección y a los que alientan desde casa.